Este 18 de septiembre se cumplen 206 años de la primera junta de gobierno, pero simbólicamente celebramos nuestra independencia. Este salón, llamado precisamente así, es uno de los espacios que componen el Gabinete Presidencial del Palacio de la Moneda, ubicado en el segundo piso poniente de la Casa de Gobierno. En los tiempos de la Real Casa de Moneda de Santiago, este sector correspondía a los dormitorios del contador general y del tesorero. El salón debe su nombre a la obra Jura de la Independencia en la Plaza de Armas, realizada por el pintor Fray Pedro Subercazó en 1945 y representa la ceremonia realizada el 12 de febrero de 1818, frente a la Plaza de Armas y el Palacio Directorial de Santiago, para celebrar la Jura de la Independencia. Aunque se trata de una pintura de historia, no constituye una representación fiel del evento, sino más bien una interpretación. De hecho, el creador se tomó la licencia de incluir en la escena a Bernardo Higgins, quien ese 12 de febrero se encontraba en Talca firmando el Acta de la Independencia, que declaraba de manera solemne la emancipación de Chile respecto a la monarquía española y encabezando su celebración. Actualmente se utiliza para dar la bienvenida a las visitas de Estado y para que presidentes y visitas ilustres saluden a la ciudadanía desde sus balcones orientados hacia la Plaza de la Constitución. Actualmente se utiliza para dar la bienvenida a las visitas de Estado